Bueno, vamos a chequear esta gallina, que es la que hemos visto más deficiente de todas. Bueno, pues vamos a empezar siempre, cojamos una gallina de arriba para abajo. Lo primero que podemos comprobar es el color de la cresta, para ver si está demasiado pálida, etc. Siempre tenemos que verificar, seguimos bajando, los ojos, que estén abiertos, limpios, despiertos. ¿Qué valoras? ¿No valoras mucho color? No, está un poco pálida, pero podría ser peor. Lo siguiente que siempre vamos a mirar es el interno de la garganta y la coana, la rayita esta que tenemos en el paladar, que esté todo limpio y despejado, y no haya mal olor, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a comprobar, vamos bajando, pues vamos a ver si hay comida en el buche, en este caso acaba de comer uvas y grano, perfecto. Y aquí ya que bajamos, vamos a ver la quilla, que nos va a decir cómo está su condición corporal, como cada raza de gallina tiene unos pesos, no hace falta que sepamos cuánto tiene que pesar esta raza de gallina, pero aquí podemos ver que la quilla, que esta gallina está muy delgada. ¿Levanta un poco más? Sí, ya la veo, está muy delgada, algo la pasa. Lo siguiente que vamos a comprobar, antes de seguir bajándose el plumaje, esta lo tiene bastante deteriorado, esto será seguramente por la monta y por, será de baja jerarquía y la pegan sus queridas amiguitas, pero bueno, tiene el plumaje bastante deteriorado, sin embargo, así a primera vista, revisando bien, hace un rato no hemos detectado piojos, que son bastante habituales en las gallinas, abren el ala, abren el ala. Y el parásito externo, ¿qué ves? Nada. No, no veo que tenga nidos de nada. Pero bueno, como la hemos desparasitado por dentro y por fuera no hay mayor problema, entonces, bueno, revisaríamos eso y ya solo nos quedaría seguir bajando. Al seguir bajando, vamos al culete y tenemos que revisar, pues que esté limpio, las plumas no estén sucias, el estado de inflamación en caso de gallinas de la cloaca, ¿de acuerdo? Aquí, pues nada, hace poco hemos puesto un huevo y bueno, y lo último siempre nos quedaría las patas. Las patas de las gallinas son bastante importantes porque normalmente viven en corrales que no están muy limpios, con el suelo muy trabajado, muy duro, y no tienen posaderas de madera, por lo cual tenemos que revisar lo primero, la planta de los pies, que no tengan clavos. Sí, tenemos, ¿no? Tenemos o guardería o clavos, luego lo miraremos, es decir, pododermatitis, o sea, heridas en las... Lo veo. Aquí, de hecho esta gallina está cojeando porque tiene aquí un clavo, ¿de acuerdo? Entonces se le clava, como dice su nombre, porque es una herida de origen bacteriano que penetra para adentro y es muy dolorosa al andar. Ay, pobre. Vamos a ver la otra. Las patas las tiene con poquito color. A ver esta si está bien. Yo creo que no. ¿Tampoco? A ver. No me digas. Tiene otro, ¿no? No sé. Sí, puede tener ahí otro o porquería. Entonces, ¿qué más vamos a mirar? Lo último de las patas. Vamos a chequear que no tenga las escamas así como muy exageradas, como si fuera con muchas costras, que suele significar que tienen acaros de las patas, que están haciendo túneles y descamando las patas, que es bastante molesto también para ellas y hay que arreglarlo con un desparasitador externo adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto sería un chequeo así rápido porque tenemos que chequear desde las patas hasta el pico, que no vemos nada raro. Lo que vamos a encontrar en este chequeo son síntomas de lo que puede estar yendo mal. Si está delgada hay que buscar el motivo, si tiene mocos hay que buscar el motivo, si cogea podemos buscar el motivo y puede ser un clavo, es decir, tenemos que tener simplemente en la mente cómo es una gallina sana, de aspecto, de estos aspectos básicos de su condición corporal y de lo que podemos ver a primera vista y cuando detectemos cosas que se salen de la norma vamos a buscar qué patología es la que tiene para tratarla. Entonces, bueno, esta gallina así de primeras, está delgada, tiene clavos en las patas, las patas tampoco tienen muy buen color y, bueno, habrá que ver si tiene algún problema de puesta o qué más la pasa, puesto que no está bien. Aquí una gallina con mejor color, plumaje perfecto, patas amarillas, sin clavos, para comparar.